Sobre lo que ha señalado el secretario de Estado, únicamente quiero hacer alguna precisión. Fundamentalmente, que esto entra dentro del plan estratégico de Cultura de la Secretaría de Estado, que se adoptó hace dos años largos ya, y que este era uno de los objetivos fundamentales de ese plan estratégico. Por un lado, el acceso a la cultura a través del libro, que es fundamental, porque realmente el libro es lo más importante que ha generado nuestra cultura occidental. Es el instrumento cultural, el bien cultural más importante que ha generado hasta el momento. Y luego, por otro lado, se trata de adaptar a los tiempos, a los nuevos tiempos tecnológicos, las formas de acceso. En eso, las bibliotecas públicas estaban algo retrasadas, porque ha habido iniciativas, pero no ha habido excesivas iniciativas, no ha sido tampoco una acción general, y necesitaba de este impulso, este impulso más amplio. Y este impulso, en un Estado como el nuestro, en un Estado autonómico, en el que las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas son compartidas, pues, se tenía que hacer a través de procedimientos de colaboración y de cooperación. Por eso, pues, todo esto se ha planteado desde el órgano adecuado para esta función de cooperar y de colaborar entre el Estado y las comunidades autónomas, que es el Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Y ahí, bueno, pues, se han creado los grupos de trabajo necesarios para ir avanzando. Y, bueno, pues, esto se ha hecho de común acuerdo. Ha habido un consenso muy amplio, tanto por los representantes que forman parte del Consejo, como también, pues, en los otros niveles más técnicos, los grupos de trabajo que ha ido creando el Consejo, porque ha ido designando el Consejo para ir resolviendo las cuestiones que había que resolver, pues, cuestiones tecnológicas, cuestiones de qué libros, qué publicaciones, qué libros se seleccionaban, qué videolibros, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esto es para mí, quizás, lo más importante que quería destacar sobre lo que ha dicho el secretario de Estado. En todo caso, pues, bueno, hay muchas cuestiones más técnicas en las que Concha Vilariño, que es la subdirectora general de bibliotecas, de coordinación bibliotecaria, pues, las puede, nos las puede aclarar, las puede atender, las puede ir explicando, ¿no?, desbrozando.